Hola a todos primero y han sido tres días muy, muy lindos, una expectativa súper positiva. Mira, he tenido la suerte de coincidir con compañeros que han estado muchos años acá en el club y uno siempre pregunta, pregunta sobre qué tal el club, en este caso Católica, y siempre recibí buenos comentarios, súper positivos y que van de las manos con los resultados que ha tenido Católica los últimos años. La verdad es que hubo algo especial que me pasó partiendo del primer día cuando el cuerpo técnico hizo juntar a todos los empleados del club y eso es algo de unión que creo que de ahí se parten los buenos años y esperemos que este año podamos llevar a cabo la idea que quiere el técnico, consiguiendo los objetivos que nos hemos planteado, que como lo ha acostumbrado Católica los últimos años, que es campeonar, ir por el título y bueno, hacer una buena Copa Sudamericana que es lo ideal. Cruzados y cruzadas, decirles que nos apoyen este año como lo vienen haciendo todos estos años, que todos juntos tenemos que conseguir que Católica una vez más pueda estar peleando la parte alta que es lo que merece y ojalá que todos juntos a fin de año podamos festejar. Abrazo grande.